Bueno, nos encontramos en el término principal de María, la cañada de Cañepla, en el grupo del río Guadalquivir de Almería. A mi izquierda tenemos la provincia de Granada, a mi derecha la cañada de Cañepla y la provincia de Almería. Estamos justo en el límite de provincia. Aquí el río Guadalquivir, que nace en Almería, tiene 14 kilómetros desde la fuente más lejana en la rambla de Bámea. Entonces, como se puede comprobar, el río sigue con agua en todo el recorrido hacia la provincia de Granada. Ahora, al fondo pueden ver, para contrastar, pueden ver la Sierra de María, que también gran parte de la Sierra de María vierte agua al río Guadalquivir. En Almería tenemos 14 kilómetros del río Guadalquivir, 229 kilómetros cuadrados de cuenca hacia el Guadalquivir y nos pertenece un 0,40% de lo que es el río Guadalquivir. O sea, el río Guadalquivir en Almería, que pertenece un 0,40% de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Entonces, ya pues, este sería el último vídeo de una serie que hemos hecho, que viene desde la rambla de Bámea hasta el límite de provincia, pues la provincia de Granada. El río ya fluye en dirección Orce, Calera, Benamaurel y ya sigue el punto de llegar a Orce. Pues, ya solamente deciros que en el próximo reportaje, pues bueno, llegaremos hasta Cádiz. En Cádiz esperábamos a San Lucas de Barrameda. Hasta luego, amigos.